hola de nuevo venaticos hoy veremos un vídeo especial un consejo voy a explicarles cómo limpiar las figuras cómo limpiar los autos las figuras los somatrix cómo tener una colección limpia y bonita y brillante en instagram muchas personas me han preguntado cómo logro que las figuras brillen como está brillando este este cannonball a pesar de que está un poquito sucio está un poquito sucio y a pesar de eso sigue brillando entonces mucho en instagram me han preguntado eso entonces en este vídeo voy a tratar de responderlo y ojalá les guste y les acomode el modo de limpieza que yo utilizo así que vamos pues bueno para comenzar voy a ir explicando que para limpiar las figuras necesitamos primero este tipo de españa muestro la imagen para que lo puedan encontrar en sus tiendas y puedan utilizarlo del mismo es un paño esponja microfibra bonito esponja al tocarlo es como no es como blandito como una esponja sino que es como como áspero es un pañito esponja este pañito si va a servirnos para absorber la humedad de la la figura después de la que quiera y también necesitaremos toallitas húmedas es importante muestra la marca también para que lo puedan utilizar es importante que sean toallitas húmedas para bebés no de las de limpieza hay otro tipo que son de limpieza pero no es importante que sea de bebés en la sección de bebés se pueden encontrar de todo tipo no solamente esa marca necesitamos esas dos objetos para poder limpiar de una forma perfecta bueno aquí estamos preparados con el pañito esponja y el pañito humo porque recargo que se debe ya que el de bebé al apretarlo no hace esponja no hace no hace esponja no hace espuma no hace espuma al apretarlo hay un paño que es de limpieza que es que esté limpieza obviamente para limpiar muebles y todas esas cosas eso sí hace espuma pero el de bebé no hace espuma eso es importante ya que si nosotros utilizamos el que hace espuma lo que vamos a hacer obviamente es limpiarlo pero vamos a dejar restos pegajosos en la en la nave o en la figura y no es bueno eso pero éste éste no lo hace éste simplemente es un paño mojado no nos genera que quede pegajoso y el pañito esponja es para absorber la humedad entonces utilizamos el pañito húmedo y aplicamos sobre la figura por ejemplo canon por supremo aplicamos de esta manera por todos lados también a detallar de que para que la figura también quede así de limpia antes hay que limpiar hay que limpiarla con agua y con jabón aquí voy es que si por ejemplo tienes una figura usada que compraste en una feria y que está un poquito con mugre y cosas así recomiendo limpiarla con agua y jabón agua y jabón te dejas jabón en las manos y esparces el jabón en la figura luego lo mojas para poder ir sacando ese jabón y puedes utilizar una mini escobillita para poder sacarle mugre que se le acumule entre las articulaciones o en otras partes eso es recomendable eso es lo primero cuando tienes una figura usada si tienes una figura nueva en caja ya no es necesario eso depende de cómo la cuides todo este proceso de limpieza que yo les estoy enseñando ahora todo va a depender también de cómo tú cuides tu figura y todo lo que hagas como te digo es importante que primero si es una figura usada la limpies con agua y con jabón y luego con el tiempo apliques estas mismas técnicas también si es una figura que por ejemplo la utilizas solo para jugar y juegas en la calle o en cualquier otra parte es más fácil que se gaste y que se ensucie entonces ahí tienes que aplicar constantemente el agua y con jabón pero si solo es una figura para que esté en tu vitrina sin 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 sus ideas externa tan alta por así decirlo se puede aplicar se puede continuar después de limpiar con agua y con jabón se puede continuar con esta misma técnica entonces esto es más que nada solamente de prueba una vez que ya aplicas va a quedar húmedo una vez que ya aplicas va a quedar húmeda la figura muy húmeda y ahí es donde entra este pañito que es el pañito esponja que tú lo pasas por encima y la humedad mágicamente se va ya no queda húmedo pero no queda estilando como si fuera un paño mojado con agua de la llave no, no queda estilando, queda perfecto y la humedad se le va porque el pañito esponja absorbe toda esa humedad de esa forma queda así de brillante como les decía anteriormente todo también depende del cuidado que tú tengas de la figura repito, si la tienes en un estante y utilizas este mismo método de limpieza van a quedar pero finas y espectaculares van a brillar pero impresionantemente pero si juegas con ellas constantemente recomiendo que tu método de lavado sea con agua y con jabón este esa es una de las formas, lo mismo se puede aplicar en gub por eso gub queda tan brillante, igual está un poquito sucio, vamos a aplicarlo un poquito este mismo método se puede aplicar en todos, también en los autos, en los Omnitrix por eso es importante que sea de bebé ya que en los Omnitrix puede correrse el riesgo de que se daño o algo si tiene líquido o espuma y eso no nos sirve eso también es importante, si a veces uno compra un Omnitrix usado que es eléctrico y no lo puede lavar con agua y con jabón, entonces en ese caso lo mejor que puedes utilizar es el paño húmedo y pasarle con mucha paciencia, o sea si tiene harta mugre tenéis que pasarle con harta paciencia para poder sacarlo, por eso es mejor utilizar pañito húmedo de bebé para que quede bonito y aquí queda pañito espuma, como les digo esto es simplemente una demostración y queda completamente brillante lo mismo con los autos ya saben mismo método vamos a aplicarlo solamente si ustedes ven, ahí están eso es simplemente humedad no está mojado, es humedad simplemente humedad, no está estilando ni nada pero al aplicar el pañito esponja queda brillante queda brillante y queda perfecto se le ven hasta las imperfecciones y bueno gente ese es un método de limpieza que yo aplico hay otro también que es utilizando la pequeña escobilla esta no es la escobilla que yo utilizo para limpiarlo con agua y con jabón sino que más que nada es una escobilla para por ejemplo cuando se llena de polvo en alguna zona y da más flojera hacer este proceso uno le hace así entre las articulaciones la verdad yo este proceso este método lo utilizo re poco porque prefiero pasarle el pañito húmedo para que quede bonito pero que ahí hay un método obviamente para que se haga suave también a destacar que que no se preocupen con el paño húmedo no se va a salir la pintura de la figura excepto claro que si la figura este pintada no se te compraste un canon por supremo pero tenía una mancha una línea blanca aquí justo en la parte negra tenía una línea blanca entonces le pasaste con un plumón o con una pintura acrílica y se tapó quedó perfecto pero si tú pasas esto la pintura se va a correr entonces ahí ya tienes que entrar a otros métodos limpiar con más cuidado tratar de no tocar esa zona para que no se vea para que no se corre la pintura y el agua y con jabón tampoco no van a gastar la figura si lo haces el método que dije anteriormente con agua y con jabón no va a pasar nada no va a desgastar la figura lo único que desgasta la pintura de la figura es esto que estoy haciendo yo ahora el tacto pero tampoco es un tacto no es un tacto tan exagerado o sea un tacto a través del tiempo que yo lo toque ahora no va a ser que se corra pero de aquí a un par de tiempos a un año lo más probable es que si yo sigo con esa misma actitud se empiece a mover a correr la pintura de la figura lo mismo se puede aplicar en autos en Omnitrix en todo tipo y bueno mi gente ese es el método que yo utilizo de limpieza también así limpio el mueble limpio toda la figura la nave todo como les digo todas las cosas tengo algunos custom que son figuras custom que están pintadas pero ahí aplico el mismo método pero le hago pasos como de a poquito o simplemente le paso un pañito húmedo perdón un pañito de este así como para sacarle el polvo y ya está no me esfuerzo tanto porque como les dije anteriormente se puede pasar a correr la pintura y esa no es la idea y eso con mi gente hasta aquí el vídeo consejo de hoy espero que les haya gustado espero apliquen la técnica para que sus figuras queden relucientes y bonitas mostré las marcas que yo utilizo pero no necesariamente tienen que usar las mismas simplemente las mostré para que puedan tener una idea de cuáles son recuerden pañito húmedo de bebé y pañito esponja microfibra multiuso bueno ahí lo mostré al inicio del vídeo eso mi gente espero les guste espero les haya gustado muy bien y nos vemos en la próxima cualquier otra duda que tengan me la pueden consultar por Instagram y si veo que tiene mucho apoyo también la puedo responder aquí en un vídeo no hay problema eso mi gente nos vemos en la próxima muchas gracias por verlo ah y síganme en Instagram si lo tengo abajo de hecho así que eso mi gente gracias ah antes de irnos antes de irnos les explico que también como estoy en Instagram pueden mandarme fotos de sus colecciones entonces cuando las limpien o apliquen esta misma técnica o la técnica que ustedes tengan pueden mandarme fotos de sus colecciones y yo sin ningún problema las puedo publicar en mis historias para que la gente las vea si me gusta hacer eso me gusta mostrar la colección de la gente entonces si tú tienes una colección de vendidas o de lo que quise puedes mandarme una foto en Instagram y yo la publico sin ningún problema en mis historias así que eso mi gente gracias por todo nos vemos en la próxima en la próxima